La llosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te supe querer Con todita mi alma Eres la crema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con todita mi alma Que eres la crema Que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Mujer consentida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Pidiéndote amor Lucha por mistaken Para el Padre Rúho Navarro Para no tenés dónde ir cuando te sangre la nariz cuando te duela la cabeza o no tenés la cerveza o las alas de tu avión Yo romperé tus fondos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fondos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Para, 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 para. Y si logras sobrevivir, a lejos y no te matar, preguntarás de dónde estás, preguntarás qué me pasó, me voy a poner a fumar. Yo romperé tus fondos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fondos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fondos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. ¿La mejor de todas? La mejor de todas Uno, dos, tres Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Ni yo puedo compararte En lo que conocí A nadie que te imane Eres la mejor de todas Para describirle las palabras solas La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Llega hasta su tiempo solo y con placerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ponen las horas Porque tienes todo lo que anhelo Eres en pocas palabras La mejor de todas Eres en pocas palabras No puedo compararte Y yo me conocí Eres mi anhelón La mejor La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo y con placerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no ponen las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor De todas Eres en pocas palabras La mejor De todas La mejor 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 La mejor